Bueno, buenas tardes. Espero hayan tenido buen provecho. Luego del almuerzo nos vamos a encontrar con tres propuestas que las vamos a presentar como si fuera una sola, pero en realidad son tres. Ahora el autor la va a explicar. Pero básicamente son tres propuestas que aplican a IP versión 4, a IP versión 6 y a los ASN, así que el cambio del texto es mínimo, por eso la podemos presentar como una sola. Sin embargo, vamos a medir consenso de cada una de las tres por separado. Así que, Tomás, todo tuyo. Bien. Las propuestas son LAC 2019-2 versión 3, IPv4 fusiones, adquisiciones, reorganizaciones y reubicaciones. La LAC 2019-3 versión 3, que es IPv6 fusiones, adquisiciones, reorganizaciones y ubicaciones. Y la última, que es ASN, es reubicaciones. Lo mismo con ASN y, si no me equivoco, es la 2, 3 y 4. Para que sea más fácil, lo tienes en pantalla en coloritos. Qué lindo. Es decir, en color negro es IPv4, en color azul es IPv6 y en color rojo es ASN. ¿Empiezo ya, si me decís? Sí, sí, sí. Vale. De todos modos, cuando avance con las diapositivas se va a entender mejor. La idea es que estoy proponiendo el mismo texto para los tres recursos. Inicialmente era una propuesta única para los tres recursos, pero, como puede ser que alcance consenso una parte y otra no, lo separamos. Estoy hablando de la versión 1, que fue hace un año, me parece, una cosa así. Bien, la idea es la siguiente. Ya tenemos, como se ha presentado antes, aprobada una propuesta que nos permite hacer transferencias, tanto intra-REAR como inter-REAR de IPv4. El staff mismo nos ha dicho que cuando se hace una transferencia, normalmente se hace de todos los recursos, aunque en el manual no esté especificado que se puedan hacer transferencias de IPv6 y de ASN. Entonces, la situación aquí es un poco diferente porque hablamos no de transferencias regulares, que están sujetos a un criterio mucho más específico, mucho más concreto, mucho mejor definido, sino de dar la atribución al staff que ya existe para IPv4 para que requiera una serie de documentación cuando se produce una fusión o adquisición. Y lo que pretendo con esta propuesta es ampliar el abanico de fusión y adquisición a conceptos que se podrían interpretar como fusión y adquisición, pero que realmente son diferentes. Uno de ellos es reorganización de empresas, reorganización de grupos empresariales, es decir, un grupo empresarial que tenga varias empresas debajo y que los recursos están asignados a una y decide cambiar la estrategia empresarial y los asigna a otra, que es el mismo grupo de empresas. Y luego reubicaciones. Cada vez es más frecuente y, ojo, que no solamente hablamos de ISPs con cables, que es un poco la discusión que hemos tenido los últimos días en la lista. Hoy en día hay empresas, usuarios finales, que también reciben recursos, asignaciones directas del ACNIC, que pueden en un momento dado cambiar de país dentro de la región, con lo cual, si cambian de país, su identificación fiscal cambia y los recursos se tienen que asignar a la nueva identificación fiscal, o incluso en diferentes regiones. Y todos esos casos se pueden dar de forma completa o parcial, es decir, no necesariamente una empresa que tiene, por ejemplo, un negocio de data centers y un negocio de banda ancha, va a vender todo. Puede vender solo una parte o puede vender una parte a un competidor y la otra parte a otro competidor. Eso ocurre. Son situaciones que están ocurriendo constantemente. Pero además también ocurre que a veces hay este tipo de empresas que no tienen hardware, sino que tienen servicios alojados en servidores que ni siquiera son suyos y, sin embargo, tienen recursos. Es decir, no hay una necesidad real de tener equipo físico para tener recursos. Por lo menos, no debería haberla. Entonces, lo que se trata es de cubrir todo el abanico de posibilidades, tanto para IPv4 como para IPv6 como para SN. Eso es un poco lo que acabo de explicar. Tengo aquí unos gráficos que proceden de ARIN. Uno de ellos es un poco más antiguo y en él se puede ver que las transferencias han ido creciendo. Me parece que contempla los tres últimos años sin contar el año actual, 2016, 2017 y las proyecciones del 2018. Y ahí se ve que hay una parte, que es lo que está en azul, que precisamente es este tipo de transferencias. Es decir, por diferenciarlas de las demás. Hay un gráfico un poquito más actualizado, que creo que estos sí que son datos ya reales. Y no hay una proyección del 2018, sino que son datos reales del 2018. En el caso anterior es número de operaciones. Aquí son número de direcciones IPs. En el que se ve también que efectivamente, por fusiones y adquisiciones, que en este caso es el color azul clarito, se ve que es muchísimo más grande que las transferencias en sí. Es decir, cada vez ocurre más que hay empresas que se están moviendo de mercado, cambiando de dueños, etcétera, etcétera. Es decir, que hay una necesidad real para justificar esta política. ¿Cuál es el texto de la propuesta? Bueno, pues no estoy inventando nada. Lo que estoy es utilizando el texto actual que, como he dicho antes, existe para IPv4, que de nuevo está en la columna de la izquierda en vuestra pantalla. Y lo modifico, lo ajusto para cada uno de los recursos. Entonces, en lugar de hacer una diapositiva para cada recurso, he cogido el mismo texto y he puesto lo que cambia en color negro, azul o rojo, según sea IPv4, IPv6 o ASN. Entonces, primer ajuste que hacemos. Indicamos que, recordamos que las políticas de LACNIC no reconocen la venta o transferencia, excepto lo que dice la política de transferencias. Y, sin embargo, también indicamos que LACNIC procesará aquellas transferencias que son resultado de fusiones, adquisiciones, etcétera. Insisto, para los tres recursos. Son tres propuestas diferentes que nos permite alcanzar consenso en una sí y en otra no, si se da el caso, o en todas sí, o en dos sí y en una no, etcétera. Pero el texto básicamente es el mismo. Entonces, la siguiente parte del texto es lo mismo que tenemos ahora. Es decir, como ejemplos de documentos, hay tres posibles ejemplos y, además, se deja a criterio de LACNIC qué otros documentos puede pedir. ¿Por qué? Porque un caso de fusión y adquisición es un mundo diferente cada caso. Con lo cual, no tiene lógica decir solamente tres documentos cuando en otros casos esos documentos no existen y puede haber otros. Y, además, y esto es una agregación al texto actual de la política, lo que decimos es que hay que mantener la justificación de la necesidad. Es decir, si una empresa más pequeña compra una más grande, a lo mejor necesita menos recursos. Pues esos recursos los tendrá que justificar o devolver o los podrá transferir si es el caso y se lo permiten las políticas de cada tipo. En algunos casos no se permiten transferir de forma normal, por ejemplo, en IPv6 y ASN, pero en el caso de IPv4 sí. Y hago referencia ahí a las políticas correspondientes para cada caso. Y eso sería todo. Básicamente, repetir que si no existe esta política, LACNIC lo está haciendo. Entonces, tenemos dos opciones. O aceptar esta propuesta o sugerir cómo la cambiamos para que la podamos aceptar. Pero le tendremos que decir a LACNIC, no lo hagas porque no tenemos una política. Lo cual creo que no sería muy lógico, porque, además, sería discriminar a los que se les ha hecho hasta ahora y no a los siguientes. Es decir, que creo que realmente hay una necesidad imperiosa de aceptar esta política. Hay referencias, como siempre, a otros RIRs. No me voy a centrar ahí. Y el análisis de impacto, que ahí está. Muchas gracias, Jordi. Pasamos al análisis de impacto del staff de LACNIC. No me está pasando. No me está pasando. Hola. ¿Te lo pongo en el mío? Ahí. Ahí. Bueno, esta propuesta aplicaría al caso de fusiones, adquisiciones, reorganizaciones y reubicaciones. También las voy a presentar en análisis de impacto de IPv4, de la IPv6 y la de ASN juntas, si bien son propuestas diferentes, son muy similares. El título cambia, antes se llamaba uniones, adquisiciones o venta, y ahora se llama fusiones, adquisiciones, reorganizaciones o reubicaciones para ampliar a más casos. Algunas de las cosas que cambian es que se agrega que ahora hay que justificar que sigue manteniéndose la necesidad y si fuera el caso, se debería retornar el excedente que no estaría justificado para utilizar. A nivel de implementación no habría grandes cambios, ya que, como se decía, cuando hoy en día hay una fusión de una empresa de un recurso, se fusionan todos sus recursos. Y respecto a la versión anterior, en verdad no cambia el texto, lo que cambia es la parte de la justificación. Que dice que todos los casos serían válidos, tanto para intra como para interrir. Algunas recomendaciones es que en el manual de políticas, en la parte inicial, dice que las políticas y procedimientos asociados con la distribución, asignación y administración del espacio de direcciones, IP4, IP6, ACN y la delegación del espacio de resolución inversa, son asignados a Latinoamérica y Caribe. La ACNIC interpreta que el manual de políticas se refiere a propuestas de políticas de aplicación en nuestra región de servicios del ACNIC. En el caso de políticas que refieran a recursos con respecto a otras regiones, por ejemplo, el caso de la 23218 de transferencias interrir, se lo menciona específicamente. Por lo tanto, nuestra recomendación sería que esta propuesta lo diga específicamente en el manual. Ahora se pone la justificación, pero el manual de políticas en sí es para propuestas dentro de la región. Por lo cual, debería estar explícito en el texto de la propuesta. En cuanto a la implementación, si llega a ser aprobada la propuesta, para propuestas intrarir podría ser implementada, para casos intrarir en forma inmediata, pero en el caso de interrir, si se especifica en el texto de la propuesta que la política es para transferencias interrir, eso sería recién implementado una vez que obviamente hayan sido implementadas las transferencias interrir. Después, situaciones en otros RIRS. Estas son consultas que se hacen a los oficiales de políticas de otros RIRS. Bueno, RIPEN no reconoce lo que llamamos esto, merger, que sería como la fusión, pero aceptaría todas las transferencias siempre que cumplan con las políticas de transferencias de la región correspondiente. APENIC no permite las transferencias de interrir por esto que es mergers and acquisitions. ARIN dice que las políticas de ARIN no serían compatibles, ya que la política no es recíproca. Y AFENIC hasta el momento no tiene una política de merger acquisitions. Eso sería todo. Gracias. Gracias, Yanina. Vamos a pasar a la discusión. Los invitamos nuevamente a los micrófonos que están en los pasillos. También hay micrófonos inerantes. Y, si no, también a hacerlo por la página de web. Tomás, por aclarar, lo que ha comentado Yanina es que ahora mismo la palabra intra-RIRS solo está en la justificación. Lo que he comentado con ella es que entiendo que es una modificación editorial que lo podemos incorporar. Lo podemos hacer en el ASCOL o lo podemos hacer desde este momento que se considere que eso lo vamos a poner en el texto para que no haya dudas. Perfecto. Gracias por la aclaración. Hola, mi nombre es Fernando Frediani. ¿Cómo estás? La mi opinión sobre estas tres políticas que inicialmente era una única y fue destrinchada en tres, que ya está contemplada en el manual de políticas, con las transferencias, principalmente ahora, más recientemente, que fue ratificado para transferencia en T-RIRS. Pero ahí el Jordi justificó que necesitaba de estas tres para ser más específicas. ¿Cierto? ¿Cierto? Y, ok. Si usted entiende que necesita de algo más específico, yo podría até concordar con la parte de Mergers and Acquisitions for IPv4. No entanto, para IPv6 e ASN, yo continuo achando que no es necesario que va a adicionar complexidades desnecesarias no proceso, y yo creo que una empresa que compra otra y que quiere hacer a Mergers o a fusión, ella tiene que venir para la región y pedir IPv6 y pedir a ASN, si fuera el caso, y hacer renumeración. Yo creo que es parte del negocio hacer renumeración. Sí, tiene costos para hacer, no es algo que se puede ignorar, pero yo creo que permitir a transferencia de IPv6 y ASN, que no son recursos escasos, no es una buena idea, va a adicionar complexidad para resolver casos muy específicos. Los ejemplos que usted da, Jordi, yo creo que son ejemplos que no justifica se permitir que se faça este tipo de transferencia. Entonces, con la de IPv4, yo puedo concordar con ella, si usted desea ser más específico en un manual de política, pero de IPv6 y ASN, por ahora, yo creo que no son necesarios. Sin embargo, Fernando, eso quiere decir que le tenemos, lo he explicado en un e-mail hace un par de días, le tenemos que decir a la CNIC que como el manual solo habla de transferencias MIA de IPv4, no debe de fusionar más los recursos IPv6 y ASN. Es decir, tenemos que decirle a la CNIC, lo estás haciendo mal, no debes de hacer estas operaciones y debes de cancelar las que has hecho hasta ahora. Fíjate la gravedad de la situación. Es decir, si no aprobamos esta propuesta o una redacción alternativa, lo que le estamos diciendo a la CNIC es, estás desobedeciendo el manual de políticas. No, no, estoy diciendo apenas para inter-REAR, o sea, de otro REAR, para IPv6 y ASN. O sea, que tú aceptarías esto solamente intra-REAR en los tres casos, pero no inter-REAR. Sí. Ok. Y un detalle a más, tal vez para ASN de 16 bits se podría también aceptar, pero no para 32 bits, que también no es un recurso escaso. No sé, tal vez más para frente, en el futuro, esto pueda se justificar mejor. Hoy no creo que existan argumentos fuertes a favor de se permitir inter-REAR, IPv6 y ASN de 32 bits. Muchas gracias. Ricardo Patara. Yo entiendo la necesidad de esta propuesta en partes, porque, como decís, hoy hacemos transferencia de ASN y IPv6, cuando hay compra-fusión de empresas, pero no estoy de acuerdo con el texto propuesto, porque, por una palabra, una palabra que parece inocente, se abre la chance de hacer inter-REAR. Yo tenía esa duda, te pregunté, contestaste el por-EME, que sí, la intención es que se permita inter-REAR, estoy totalmente en contra. Y me parece interesante que tú mismo ya habías presentado en el pasado una propuesta parecida, donde estaba claro que la intención era hacer inter-REAR, la comunidad rechazó, dijo que no quería inter-REAR, y ahora regresas con una propuesta diferente, pero con una palabra que se permite inter-REAR. O sea, estoy de acuerdo que hay necesidad de transferir a ASN y IPv6 en compra-fusión, pero no inter-REAR. No hay caso, como dijo Fernando, en ese momento. Ricardo, déjame, si no te importa aclarar. Espera, espera que termine. Vale, un minuto. Sigue, sigue, sigue. Una otra parte que no estoy de acuerdo es que se permita transferir el excedente de ASN y IPv6 a terceras partes. El IPv4 está bien, pero ASN y IPv6 no, no tiene sentido. Porque si una empresa A compra la B, ¿por qué se transfiera el IPv6 excedente a una empresa C? No veo la justificativa para eso, porque la transferencia de compra-fusión se regla por documentos legales que se demuestran que hubo fusión, se cambió la infraestructura de una parte a otra, los clientes y la necesidad de utilizarla. Entonces, no tiene ningún sentido que se transfiera a una tercera parte, a ASN y IPv6. Quedan cinco segundos. Estoy dispuesto a sugerencias de texto. El texto como está, no está bien. O sea, entiendo la necesidad, pero hay que ajustar el texto. Bien, te comento. El hecho de que en un momento dado esta propuesta fuese intra-interrir, luego lo dejó de ser, en la versión 2, si no mal recuerdo, y luego lo ha vuelto a ser, es precisamente porque como la comunidad aprobó interrir en IPv4, entendimos que debíamos de volver a hacerlo interrir para todos los recursos. Esa es la única razón. El hecho de que se transfieran excedentes a terceros, el texto en castellano está perfectamente redactado. Dice si se cumplen las políticas relativas. Con lo cual, si no hay una política de transferencia de ASN y hay excedentes de ASN, es un caso extraño, pero podría ocurrir, no se puede transferir porque no hay una referencia en el manual a transferencias de ASN que no sean Merger and Adquisition. Con lo cual, se tiene que devolver el excedente. La redacción actual es clarísima en eso. Dice, en función de las políticas vigentes, y habla de políticas vigentes de IPv4 para la IPv4, de IPv6 para la IPv6 y de ASN para la de ASN. Entonces, yo creo que eso está claro. Entiendo en cualquier caso que estás en la misma situación que Fernando, que admitirías esto como intra-rir, pero no como inter-rir. ¿Correcto? Sí. Si no hay posibilidad de la transferencia del excedente, no estoy de acuerdo que extienda el texto. O sea, agregar texto que no es necesario. Y esa propia política, en el caso que se alcance el consenso, de alguna forma, abriría brecha para que se pudiera transferir la tercera parte del excedente. O sea, es un loop. Entonces, no estoy de acuerdo con el texto, tanto la parte inter-rir como transferir el excedente a tercera parte. No voy a extenderme, pero no es así. O sea, la lectura literal del texto no permite excedentes si no hay una política que lo permite a terceras partes. Eso está muy claro en los e-mails que hemos cruzado estos días. Apenas para complementar lo que dice… Mi nombre es Douglas, del Brasil. Apenas para complementar lo que dice Ricardo, las reglas son para las personas buenas y para las personas malas también. En Brasil, y acredito que en LACNIC como en todo, hay personas malas que, por ejemplo, abren empresas solo para obter los enderezos. Entonces, yo abro una empresa hoy, mañana vendo y revendo y transfiero. Eso es errado. No podemos permitir. Entonces, con un texto subjetivo, abrirá la posibilidad de una troca de la troca de la troca. Entonces, no es bueno. Solo eso. Douglas, pero es que ahora mismo eso está ocurriendo con la política actual. ¿Y vaya a piorar? Entonces, tenemos que mejorar y no peorar. Y no aceptar como o errado, como ser. Pero entonces, de momento le tenemos que decir a LACNIC que no haga transferencias de IPv6 y de ASN. Que solamente transfiera a IPv4, que es lo que dice estrictamente el manual. No hay briga de fuerza por IPv6 y si por IPv4. que no se puede hacer a IPv6 y si por IPv6 y si por IPv6 se puede hacer a IPv6 y si por IPv6 se puede hacer a IPv6. políticas de transferencia, las políticas de transferencia están pensadas para IPv4 por un problema de un mercado clandestino, o sea, un mercado por fuera del registro del ACNI que se originó a consecuencia del agotamiento IPv4, entonces, transferencia por un lado adquisiciones por el otro, eso es una cosa que creo que tiene que quedar clara en las propuestas de política y creo que no sé, ahora estoy bastante alineado con algunas de las cosas que mencionó Ricardo, es difícil analizar una propuesta de políticas cuando se mezcla adquisición con transferencia, digamos, entonces, para adquisición para mí, si una empresa compra otra empresa empresa europea compra empresa de la región del ACNI si la empresa europea que compra la empresa de la región del ACNI se establece en el mismo lugar, se ocupa la misma instalación o no, pero se establece en el mismo lugar, ningún problema, eso es lo más natural del mundo, compró la empresa, se quedó con todos los recursos porque no está transfiriendo nada y nada, me compré todo y si era un proveedor, un ISP, por supuesto que no le voy a sacar ni el sistema autónomo ni la dirección IPv4 y si no lo dejo sin poder hacer nada, entonces ahí no cambia nada cambia el nombre de la empresa nomás, en el registro del ACNI se hacen los cambios correspondientes, listo, si la empresa que compra la empresa de acá se lleva la empresa para otro lado, me imagino que son mínimos esos casos una compra de una cartera de clientes de un banco, no sé, seguramente devuelva todos los recursos porque no los va a necesitar, no se va a llevar el ACN y todas las direcciones IP a operar a Europa, no va a llevar todos los equipos a operar a Europa, no está sin poderовать, no es más importante, está en el caso de la compañía IPv4, lo que no está en el caso de la empresa que viene a ver si hay un tipo de información, lo que hace que no es como la empresa que viene o no es como la empresa, no lo es como la empresa que viene al mercado que viene a la empresa que viene a la empresa porque no va a utilizar los que no coincide en el año 2017. De acuerdo con la empresa que pasa con la empresa que pasa con el mercado que no tiene que maximilidad, pero no va a dar las reglas en el mercado que viene a la empresa de la empresa. distintos, digamos. O uno es disfrazando de otro. Ten en cuenta, Nico, que se hace transferencia si hay excedentes y existe una política para ello. Luego, la transferencia de IPv6 no se puede hacer y la transferencia de ASN no se puede hacer, pero la de IPv4 sí. No estoy mezclando, estoy diciendo algo que es obvio, pero lo estoy explicitando. Está bien, lo que yo digo es, el resumen mío sería separar la política en lo que son adquisiciones y lo que son transferencias. Es que no está junto. Es que parece que está junto, pero no... O sea, tú estás entendiendo que está junto, pero no está junto. Lo que estoy diciendo es, si hay excedentes y hay una política vigente de transferencias, lógicamente pasa a la otra política. No es que lo haga esta. Bueno, por eso. Para mí lo que confunde es hablar, meter la palabra transferencia en este caso de esta política. No hablemos de transferencias, porque eso confunde... A mí me confunde. Capaz que soy el único confundido acá, pero a mí me confunde. Es adquisición. Pero tendremos que decir lo que hay que hacer con los excedentes, ¿no? Lo que hay que hacer con los excedentes es, si hay una política de transferencia y lo querés hacer, hacelo antes de comprar la empresa. Después que la compraste, lo que te sobre vuelve al ACNIC, digamos. Por la política. No puedes exigir a una empresa que ha sido comprada por otra que la comprada haga una operación porque ya no existe. Está bien. Tendrá todos los recursos la nueva empresa y después decidirá aplicar una política de transferencia vigente. Pero digo, no mezclemos la transferencia con la adquisición. Es eso, nada más. No está mezclado, de verdad. O sea, la cuestión es, por favor, en este caso el análisis de impacto dice bien claro que se están haciendo operaciones que no están autorizadas por el manual. Entonces, o las aceptamos o deshacemos las que se han hecho hasta ahora. Mi pregunta es, entonces, en concreto, ¿cuáles son las operaciones? Por ejemplo, que están... Transferencias por Merger and Adquisition o MA, si quieres quitar la palabra transferencia, me da igual, MA de IPv6 y ASN. LACNIC te está diciendo en el análisis de impacto que cuando ellos hacen una transferencia de MA, fusionan todos los recursos. Jordi, por un lado me decís... Gracias, Tico. No, pero una aclaración nomás. Por un lado decimos que no estamos haciendo transferencia y por otro lado me dice transferencias por adquisición. Entonces, eso es lo que confunde, digamos. Ricardo. Un comentario acerca de esa tercera parte, del excedente. O sea, estoy de acuerdo que el excedente se devuelva a LACNIC. O sea, eso aceptaría. Transferir a la tercera parte, no, e insistir que si la política permita. Pero voy a leer, si me permiten, cómo está el texto propuesto. El retorno de los excedentes de los mismos o alternativamente su transferencia a tercera parte, atendiendo a lo que corresponde según la política vigente 3.3, que sea el capítulo. O sea... ¿Qué dice en el punto 3 del transferencias? ¿Dice algo? Un momento. El hecho de que está acá... Y me acuerdo una vez en el pasado que tú mismo habías dicho que tenemos que aclarar los puntos en todas... O sea, hay que ser claro, ¿no? Y el hecho de que acá se dice que se puede transferir, no está claro que solamente si... Lo que quiero decir es que la forma como está escrito, a uno que lee sin leer las otras partes, da a entender que se puede transferir. Estoy de acuerdo. Si hay excedentes, que se retorne a la tercera parte no tiene sentido. Ricardo, mira, creo que lo arreglamos con una palabra que podemos acordar ahora mismo, y es... Alternativamente a su transferencia a terceras partes, sí lo permiten las políticas vigentes. Esa redacción, a lo mejor, lo entiendes mejor que la que está. Es el mismo sentido, porque las políticas vigentes no lo permiten. Disculpame, la última interferencia. No hace falta, porque, por ejemplo, si hoy se permite transferencias de TV4 sin compras y ventas, ya hay una política. La persona que compró una empresa identifica el excedente de TV4 puede utilizar la política 232.18 para hacerlo. O sea, no hay necesidad de poner esa parte en ese texto. Nicolás de Uruguay. Lo mismo, me quedo con lo último que dijo Ricardo, y lo repito en mis palabras, es quitemos entonces, un paso a la vez, un paso a la vez, digamos. No hablemos de transferencias en una política de adquisiciones. Dejamos que eso lo resuelva otra política. Cuando vos haces la referencia a otra política existente, generás una referencia cruzada en esta política, que creo que no viene al caso. Comparto 100% lo de Ricardo. Propongo quitar esa parte y dejar exclusivamente la política de adquisiciones. Es decir, quitar desde la alternativa mente en adelante. Cualquier referencia a transferencias. Bueno, muchas gracias. Ahora vamos a medir la temperatura de la sala. Recuerden que estamos discutiendo tres propuestas en una. Vamos a medir... Esto debe ser viejo de sacárselos antejos y podérselos. Vamos a medir la temperatura. Recuerden que el consenso, esto no es un voto, es para ver cómo están de acuerdo o en desacuerdo. Entonces, todos los comentarios del foro y los comentarios también de la lista se toman en cuenta. Entonces, por favor, alcen la mano las personas que estén de acuerdo con la propuesta LAC 2019 2, versión 3, IPB 4, fusiones, adquisiciones, reorganizaciones y reubicaciones. Bien. Muchas gracias. Ahora, por favor, levanten la mano quienes están en contra de esta propuesta IPB 4, fusiones, adquisiciones, reorganizaciones y reubicaciones. Por favor. Muchas gracias. Todavía está en periodo de discusión. Si quieren seguir discutiendo, está abierta la lista de políticas y la discusión está abierta hasta el 14 de noviembre. ¿Sí? No sé, Gabriel, pero... Sí. Bueno, vamos a seguir con la segunda, la LAC 2019 3, versión 3. Bueno, IPB 6, fusiones, adquisiciones, reorganizaciones y reubicaciones. Vamos a medir la temperatura para esta. Recuerden, están las tres propuestas juntas. Por favor, levanten la mano a las personas que están de acuerdo con la propuesta LAC 2019 3, versión 3, IPB 6, fusiones, adquisiciones, reorganizaciones y reubicaciones. Muchas gracias. Ahora, por favor, levanten la mano a los que están en contra. Muchas gracias. Esta propuesta también está en el periodo de primeros comentarios, así que se va a mantener hasta el 14 de noviembre. A partir de esa fecha tendremos dos semanas para definir el consenso. Bien, mediremos ahora la temperatura de la sala para la 2019 4, versión 3, ASN, fusiones, adquisiciones, reorganizaciones y reubicaciones. Por favor, alcen la mano a las personas que estén de acuerdo con esta propuesta de política. Muchas gracias. por favor, alcen la mano ahora las personas que estén en contra de esta propuesta. Muchas gracias. Bien, esta política también es hasta el 14 de noviembre, el periodo de discusión, y luego los moderadores tendremos dos semanas para llegar al consenso. Bueno, vamos a seguir con... Estamos bastante atrasados con el programa, vamos a tratar de hacer los comentarios un poco más breves. Vamos a seguir con la propuesta LAC 2018 13, versión 4, política de uso aceptable de la lista de políticas AUP. Invitamos a Edwin Salazar a que la presente. Gracias.